¿Qué tal amigos? Un saludo a todos. Como había comentado, iba a ser un en vivo hablando sobre las figuras Joy Toy. Aquí tengo algunas. Les voy a mostrar cómo pueden armarlas y desarmarlas. En qué consiste esta línea de figuras. Espero les guste el video. Como pueden checar, son figuras que cuentan con muchos accesorios. Es algo muy característico de estas piezas. Así que vamos a empezar. Antes que nada, déjenme decirles que las figuras no son muy frágiles. No son frágiles como suelen decir muchos. El problema es que muchos tienden a maltratarlas bastante también. Y hay que tener mucho cuidado con retirar cada una de las partes para poder ensamblarla al 100. Hola Aran, hola amigo. Así que bueno, vamos a empezar con el Red Blade. Hola Rafa, ¿qué tal? Esta figura consiste en su armadura propia también. Como puedes ver, la figura atrás tiene estos broches. Aquí. Y los pueden ensamblar sin problema aquí mismo. Listo. Lo he hecho conectado. Hola Daniel, hola carnal. Observen. ¿Podemos empezar? Claro que sí, sí, están muy chingonas la verdad. Nada más que algunos amigos me estuvieron pidiendo videos de cómo armarlas y desarmarlas. Ya que parece que algunos tienen problemas con el plástico. La verdad el plástico no es un problema. Y los pueden ver. Se coloca muy fácil con la figura pero no voy a empezar con la parte de superior. es hacerlo con cuidado, no estén moviendo ni atascando el pie a lo loco pueden poner un poco de presión aquí y al momento de tomar el pie sale, sale sin problema la figura la cosa es no retorcer, no retorcer bastante el plástico no es delicado pero si se puede romper si lo estás retorciendo ya una vez retirado, puedes sin problemas empezar a ensamblar checa y luego para colocarlo realmente no es difícil tampoco colocan y listo ya quedó el pie, realmente no es tan difícil toda pieza como se les ha explicado se tiene que cuidar también vean, el pie queda muy bien y ya se le ensambló la primera rodillera no hubo ningún problema, ningún detalle con el segundo pie también, solo presionen y despacio retiren ya vieron? se retiró sin problema y procedes a colocar la segunda rodillera y listo no hubo ninguna complicación ahora, esta parte del muslo son las que se pegan un poco más al plástico no son difíciles de quitar, solo un poquito más complicadas hasta incluso insertar puede ser levemente complicado nada grave tampoco solo un poquito, nada leve, leve de fuerza nada más y queda continuamos con la segunda pierna vean se quitó muy fácil no hubo ninguna complicación y lo mismo insertar vieron? realmente no es tan difícil es solo tener mucho cuidado amigos veo que muchos tienen quejas y dicen que el plástico se rompe muy fácil que por eso nadie nos desarma no también hay que saber cuando desarmarlos hay personas que pues solo desármalos si es necesario si le quieres repintar si quieres modificar alguna parte le quieres meter otro tono de color si no es necesario desarmarlas pues para que hacerlo? vean ahora aquí viene una de las buenas cinturón el torso se desarmó sin problema incluso le pueden quitar el pectoral sin problema también procedemos a poner el cinturón y listo y listo la figura ya va al 60% y ahora chequen muchos se quejan de las manos ok si puede llegar a tener problemas la mano sobre todo al momento de querer retirar solamente solamente y exclusivamente la mano siempre hagan presión con estos dos dedos yo siempre con estos dos dedos y salió sin problema que le puedes quitar el antebrazo si también sin problema también solo sean directos no estén retorciendo ni moviendo bruscamente recuerden que estas figuras no las lanzan exclusivamente en general es básicamente esas figuras las lanzan para un público adulto nada más sin problema ya tenemos un brazo armado chequen yo solamente hago presión aquí tomo y retiro y ensamblar no es tan difícil tampoco claro listo dos brazos cubiertos también ahora vamos por lo último la armadura del torso esta realmente no es difícil de colocarle ya les mostré hace un momento puedes abrirla sin problema insertar ya está lista ya solamente vamos a brochar donde se brocha aquí se ve ya está brochado aquí también y listo la armadura ya está puesta 90% sin problema esta figura tiene la ventaja de que el casco se le puede colocar encima de la cabeza listo listo esta figura se llama el steel red blade la figura ya está armada cuenta con un escudo a este escudo yo le hice una modificación ya que no se sostenía bien coloque una pequeña cuerda en la parte en la del del antebrazo lo cual le permitirá que el escudo no se le esté cayendo a cada rato todas las figuras en su mayoría cuentan con un arma que se puede colocar sin problemas en la pierna cuenta con su arma también daniel el equipo terminator se llama el rising rego este veo que está mucho en amazon igual puedes consultar con maran marín si te puede apoyar encontrar alguno yo lo conseguí con el compra franco sánchez la figura cuenta con su espada que realmente está fantástica ya sabes amigo y para terminar colocamos su escudo escudo colocado esta figura me encanta y aquí tenemos el primer joy toy armado está espectacular a ver quieren que vaya directo con el que parece terminator ok chequen ah si si me preguntaron se le pueden retirar los brazos si pero también háganlo con mucho cuidado siempre usen los dos dedos de la mano y no estén moviendo bruscamente solo es un pellizquito chequen hagan presión y sale 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 el brazo sin problemas de este lado leve siempre leve no se aloquen moviendo esto presión con estos dos dedos y sale es que es que me ha tocado ver que los mueven y no se puede llegar a romper eso daña muchísimo el plástico y hace que mientras más estés retirándolo más peligroso se pueda volver el que se llegue a romper esta es una de las figuritas favoritas de la línea lo utilizan muchísimo para custom de terminator la figura cuenta con este chaleco dorado el cual está espectacular no es difícil de poner tampoco también trae sus broches colocas el broche sin problema chequen aquí pueden ver está abierto hola gibran este desafortunadamente no este no cuentan con piezas con extremidades extras solo las puras manos y está armado ahora vamos a ponerle su cinturón nada complicado esta figura al no tener rodilleras realmente no es muy difícil colocarle la armadura del muslo puede simplemente ingresar aquí doblando un poco el pie y ya está adentro chequen doblan un poco ingresan y ya está listo claro que si esta figura también viene con su arma se coloca y ya está listo el casco a esta no se le puede colocar en esto si hay que retirar la cabeza se retira sin problema se coloca el casco queda perfecto esta figura cuenta con un maletín donde encontramos un visor y a ese visor se le puede colocar sin ningún problema también chequen tienen una muy buena articulación y no son caras amigos realmente las puedes encontrar desde 550 pesos hasta menos solo hay que tener cuidado porque pues ustedes saben nunca falta el mañoso que te va a decir que son importadas que son muy caras que te va a salir en mil barros cada una no ni una pasa de los mil pesos salvo que vengan en pack de tres o que sea un un robot esta figura cuenta con robots gigantes también chequen lo que más me gusta de la figura su espada ya tienes armado al racing como pudieron ver tampoco dio problemas fue algo muy sencillo ahora las que vienen tienen un poquito más de trabajo pero sigue siendo también algo bastante sencillo a continuación se los voy a mostrar vamos a empezar con esta figura que se llama se me va el nombre se me va el nombre ah si las fuerzas esqueleto un skeleton force muy bien estas figuras vienen con un exoesqueleto a continuación ire mostrando como se le coloca también vamos a empezar ustedes pueden decidir chequen quitas la pierna sin problema recuerden si la figura si la figura tiene rodilleras puedes retirar el pie si no pues para que enfócate solamente lo que debes como les mencioné esta parte siempre es difícil no difícil es un poco más duro no se rompe ni nada la puedes quitar sin problema solamente es un poco más fuerte ya se colocó sin problema y se pone sin problema vamos con la segunda pierna colocas y ya quedó también claro que si también trae su arma y ya está listo también ya está la parte de arriba ya está perfectamente colocada vamos a colocar ahora el cinturón claro esta figura también se abre sin problema recuerden incluso esto se retira sin el más mínimo problema vamos a colocar el cinturón a la pieza ya está colocado listo así de fácil recuerden las manos no es nada del otro mundo solo dos dedos y sale vean no es necesario quitar el antebrazo para colocar la hombrera no es necesario todavía no le voy a colocar la mano ya que todavía se va a ocupar hacer otra cosa quitamos la segunda mano dos dedos sale y queda esta figura no trae protector de antebrazo su chaleco aquí como pueden ver trae sus agarraderas donde se va a insertar la figura vamos a colocarlo para colocar este si es necesario quitar todo el torso chequeen a esta figura no le he hecho reseña yo creo más adelante la voy a hacer también es una figura que me encanta me la regaló mi esposa de cumpleaños se coloca hola amigos se aflojó un poco la pierna bueno bueno tienes dos opciones meterla en agua caliente por unos minutos y volverla a acomodar se va a ajustar la figura o como dice el compañero daniel puedes poner un poco de esmalte para uñas eso le hará una pequeña capita al orificio de la pierna que hará que se amacice vean le parece el capitán america mira ahora ya le llega el momento de colocar el exoesqueleto aquí tiene pueden ver que atrás trae el orificio ya quedó colocado como pueden ver aquí trae un sujetador eso ayudará a que la figura no se le caiga ya vieron vamos a colocar el siguiente vean esto ayuda que no se le caiga esto de aquí atrás ahora porque no le he puesto las manos a la figura bueno es porque esto este circulito abierto va aquí ya vieron ahora si ya puesto podemos proceder a colocarle la mano y ya tenemos mano colocada vamos a continuar hay que terminarlo segunda mano lo mismo ahí está ahora si ya podemos colocar la segunda mano listo ya le colocamos a la figura del exoesqueleto disculpen se cayó se cayó se cayó ahí está ya que colocamos el exoesqueleto ya solo queda ponerle máscara a este por suerte también se le puede colocar encima la máscara vieron queda brutal esa figura es de las que trae las mejores armas también vean un gran cuchillo sin duda está genial un arma de alto calibre desde luego un arma pesada vean y tenemos listo la figura del skeletor force todavía le falta un detallito igual al racing riego pero eso lo voy a ver hasta el mero final ya están casi completas ahora vamos a ver la última el flaging calvary el tipo b tipo b creo es al que ustedes llaman con carlos casasol a esta figura le tengo mucho cariño ya que fue el primero que tuve el primer toy que conseguí es el mismo procedimiento mismo procedimiento nada diferente nada cambia vean hasta se puede retirar el cuello sin problema les digo todo es con mucha precaución trae su pañuelo está listo muy bien vamos a empezar con la rodillera recuerden dos dedos y sale y para colocarla lo mismo coloquen y presionan y ya quedo nada del otro mundo vamos con el segundo con dos dedos y presionan pero salió muy fácil aquí está la rodillera colocamos también y ya tenemos listo el primer avance muy bien vamos a empezar con la parte de los musgos tomamos insertamos insertamos y ya quedo recuerden ensamblar la parte del muslo siempre es la más dura pero no es difícil tampoco ya tenemos listo la parte de las piernas solo falta colocar su respectiva arma y está listo bien vamos a colocar el cinturón eso fue fácil como pueden notar también trae su brocha se coloca el seguro también y ya quedó ya está armado también del torso recuerden con dos manos dedos y sale ponemos la primera hombrera está está genial y colocamos la segunda todavía no le voy a poner las manos tampoco porque todavía falta un último paso cuerdan dos dedos y presionan salió colocamos sombrera todavía no le voy a poner las manos a continuación les voy a mostrar porque esta figura también cuenta con su exoesqueleto vamos a colocárselo ahí está también cuenta con su seguro adelante aquí se puede notar aquí pueden ver también viene con su círculo miren y ahora sí procedemos a colocar las manos manos colocadas aquí ya están ponemos la última mano y ya está listo también esta cabeza desafortunadamente no viene con casca incluido se tiene que cambiar también y ahí quedó es una muy buena figura también cuenta con un excelente accesorio chequen esta arma simple vista pareciera que dispara rayos la cual se coloca de forma perfecta estas figuras las puedes conseguir ya hay en algunos grupos de facebook te puedo mandar más adelante una solicitud del grupo en el que estoy las puedes encontrar en Mercado Libre en Amazon en AliExpress también en AliExpress las encuentras desde 600 550 no están tan caras y la verdad valen muchísimo la pena su navaja también esto chingón su barpedora incluida también vean están muy parejos los Joy Toys son unas joyas que hasta hoy en día siguen muy bien hechos solo que esto lo que los hace famosos es que vienen con piezas con armadura que se pueden ensamblar y tal y no problema y se pueden desarmar mucho más fácil que los Joves eso si y ahora si por último algo que le falta a estas figuras como pueden ver aquí trae un orificio y es porque trae también su jet de ala y ya está lista la figura está hermosa vamos a colocar y está lista vamos a colocar aquí también vean está espectacular este es el único que no viene con alas probablemente no sea un personaje bueno si como pueden ver aquí tiene turbinas que vuela vuela ahora me preguntaba un amigo como cambiarle las manos las manos las manos al 100 bueno vamos a mover un poco esto hacia acá vamos a tomar a este de ejemplo como ustedes saben los joy toys vienen con manos intercambiables estas tres manos pertenecen a la figura bien vamos a cambiarle vean cuando tu retiras la mano llega yo siempre la retiro así y listo queda el espacio libre aquí que diferencia hay con retirar la mano completa bueno cuando yo quiero retirar todo con todo y la conexión siempre hago presión aquí agarro y chequen ya está libre tomamos la mano repuesto y quedó ya le pusimos otra mano igual acá dos dedos y vieron es la diferencia que tiene si agarras y presionas de aquí hola Samir hola amigo salen las manos sin problema ahora si quieres que solo salga la mano y se quede la bolita de conexión adentro tienes que ir haciéndolo con mucho cuidado inclinas un poco leve y sale ya vieron se queda la conexión aquí y puedes colocarle la otra mano solo un leve apretón chequen mano con todo y joystick presionas aquí y jalas si quieres que se quede la pelotita tienes que presionar un poquito más adelante que se alcance a ver el circulo y haces presión y ya salió bien vieron es que tienes que hacerlo directo y con su debido respeto con cuidado pues así podrás hacerlo cuantas veces quieras sin tener el más mínimo problema si tiendes a hacerlo seguido retorciendo muy feo las figuras se te van a terminar rompiendo estas figuras no tienen un plástico malo como dicen solo es de tener cuidado de tener muchísimo cuidado al momento de manipularla por eso es que estas figuras no son para niños estas no son para niños para según la caja son como para personas de 15 años en adelante voy a dejar el video guardado hola perico hola carnal como estas y chequen vieron que fácil fue armar cada una de estas joy toy realmente solo de tener cuidado a ustedes les consta que yo a cada rato la estoy desarmando para hacer fotografías solo es de tener muchísimo cuidado vean ahí están todos armados miren son joy toys joy toy amigos joy toy ya vieron ahora vamos a ver el último paso me preguntan que tal en cuanto a posibilidad pues claro que están muy bien en posibilidad vamos a empezar con la legión calvario aquí está si creen que les quita la articulación el exoesqueleto no es así vean se mueven libremente también ya vieron chequen sin problema vamos a hacerlo con su arma checa no hay ni un problema las puedes conseguir en aliexpress en amazon incluso en el grupo puedes hablar con muriel rodríguez puedes preguntarle a franco sánchez o al compa marion marín andan de precios desde 600 en adelante ya vieron que bien se coloca tienen una excelente articulación y posibilidad vamos con la segunda figura el rego también es una joyita esta pieza bien 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 la articulación es muy buena las armaduras las armaduras no le quitan posabilidad chequen sin problema pueden girar extraordinaria vamos con el blade ustedes muévanla sin miedo el problema como les dije es al momento de desensamblar las ahí ya les mostré cómo hacerlo con extremo cuidado ya si lo van a seguir haciendo de forma brusca pues que le vamos a hacer si hice esto es porque igual me ha tocado ver que en algunos canales de youtube no se animan a desamblar las figuras como van a ver si no les muestran ya vieron está increíble esta me gusta muchísimo el escudo ya vieron ah si chequen en los pies tienen articulación en la punta del pie también eso ayuda muchísimo la posibilidad si se parecen un poco es como una mezcla entre Halo y Gia Jones también aquí tenemos el último vean cómo sostiene perfectamente su arma no son figuras flojas esa es una muy buena ventaja que tienen bien pero recuerden al final la última palabra la tienen ustedes si les gustaron estas piezas de verdad se las recomiendo muchísimo están increíbles amigos no están caras solo tengan cuidado con quien le compras son piezas que pueden encontrar desde 500 pesos en adelante esas figuras cuentan con sus mechas que son robots gigantes esos si llegan a costar más de 2000 pero pues miden casi 30 centímetros esas piezas así que no le veo el problema vamos a ponerla ya para despedirnos la pausabilidad no es ningún problema vamos a ponerla se venden por separado amigo las puedes encontrar por separado sin problema los packs no son obligatorios puedes encontrarlas juntas o individualmente juntos o individualmente los puedes encontrar seca y eso sería todo el video se va a quedar en la página para que lo puedan ver más adelante quienes no hayan tenido oportunidad decidí hacer esto un poco más temprano ya que en la noche tengo cosas que hacer un saludo a todos y muchas gracias por su tiempo